Escuchábamos el dibujante que canta Bienvenido Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Eso se explica? O sea, cuando vos llamás a un boliche Te dicen, pero ¿cómo es? Vos decís, mira, te mando un video Sí, ya cuando decís El dibujante que te canta ya se rían Ay, ¿qué? ¿Cantás sin dibujar? Sí A mí siempre me pasó Y creo que es algo que ocurre O sea, pero para mí Los dibujos son, es música Y la música son trazos O sea, si vos representás la música Vos fijate, la música son trazos Son ondas, son cosas que Tienen un principio y un final Con la línea pasa lo mismo Ni hablar de los colores Ni hablar de, o sea Es como que hay toda una investigación Que estoy buscando en todo esto Que la mejor forma de hacerla En vez de hacerla solo en mi casa Es hacerla a través de los shows La música es siempre Cómo le digo A este león Para que se calme Que no avance Que no escape Que no grite Cómo le digo A este león Para que se calme Que no hable Que no escape Que no grite Espera Leóncito Que todos se duerman Te voy a liberar Guárdate Las garras No le rugas A la situación Que está Tan tenso Tenso En la selva Por las noches Hay rituales Ruido de tambores Se baila en el fuego Llegó Llegó No le risto A la A la No le risto Lo De negrito Pomeroso Muy bien, muchas gracias Maxi, muy bueno.